¿Qué tal? Gracias, ¿me vas tu nombre? Mucho gusto, soy Juan Pablo Calderón. Bueno, pues bueno, como mencionabas, nosotros como propietarios en todo momento tuvimos la confianza, la certidumbre de que se iba a llevar a cabo la corrida. ¿Por qué es esto? Bueno, porque siempre estando apegados a la ley, se sabía que al final el municipio lo que pretende no es más que el bienestar animal. Y bueno, en experiencia propia no hay quienes quieran más a los animales que los toreros, los ganaderos, los empresarios, que son los que hacen que esta fiesta sea posible. Nosotros como propietarios en todo momento acatamos las normas, las peticiones del ayuntamiento, en el cual expresaban ellos que no se vendiera en taquillas, no se vendía, simplemente en digital, en las plataformas. A partir del día de hoy que surge este documento que avala, que se va a llevar a cabo la corrida de toros, que no es más que una formalidad, porque bueno, como te menciono, ya estaba todo, se sabía porque estábamos actuando dentro del reglamento. Pues bueno, ya a partir de hoy están abiertas las taquillas para que la gente compre sus boletos y seguramente se van a acabar muy rápido porque tenemos la certeza de que mucha gente estaba esperando este anuncio. ¿Ya informaron ustedes a las autoridades municipales sobre esta resolución que ustedes tienen en su poder? Claro, mira, esta autoridad administrativa está de la mano de ellos. Ellos son personas que, digamos, se rigen en base a esta autoridad administrativa. Entonces no es necesario este aviso, aunque ya se hizo, ellos saben conjuntamente, es como cuando uno va a un juicio que ambas partes son testigos o son parte de esta resolución, se avisa a ambas partes y listo. Entonces ellos saben y ellos están de acuerdo que hicieron todo lo posible, simplemente como no es retroactiva, pues bueno, no aplica para este evento. Pareciera que va a haber una división de la sociedad, una polémica esta corrida de toros, pero bueno, seguramente va a haber manifestaciones como ha habido en otras ocasiones y así se va a llevar este aniversario más de la Plaza de Toros. Mira, te voy a ser sincero, yo llevo seis años al frente de esta plaza y he visto bastantes corridas, he visto alrededor de unas doce corridas y bueno, en todo el mundo, pero bueno, particularmente en esta plaza los manifestantes no son tantos. Hay mucha gente en redes, hay mucha gente en internet, que bueno, nosotros sabemos que esconderse atrás de una computadora es muy fácil, crear cuentas falsas, etcétera. Hay muchos intereses detrás de ellos. Sin embargo, la gente que viene aquí a protestar es gente que respeta, es gente que sabe cuál es su lugar y es gente que al final sabe que Cancún se formó de esta diversidad de creencias, de prácticas, de culturas y es gente que pacíficamente se viene a manifestar ese día y nosotros lo agradecemos. Sin embargo, no creo que cree una división. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Cancún se ha demostrado que cuando viene Pablo Hermoso se llena la plaza. Entonces la división es más bien como un tabú, algo que se menciona al aire, sin embargo el día del evento no sucede. Ahí podemos ver un caso como la despedida del Sotoluco. La plaza se llenó y pudimos ver que no hubo mucha gente afuera. Entonces yo le digo a la gente que venga tranquila, venga segura, traiga a su familia, porque obviamente no nos confiamos de que va a ser como siempre. El hecho de que no se haya llevado una corrida en dos años, pues quieras o no, sí hizo que crecieran un poquito las fuerzas de estos grupos ambientalistas. Entonces sí se sumó más gente, por eso nosotros vamos a contar con seguridad privada, seguridad propia de municipio, que son autoridades de policía, tránsito para el control vial y la gente va a poder venir tranquila y disfrutar de un gran evento como este. ¿Cuál es la capacidad y cuáles son las acciones o las actividades que van a tener? Claro, mira, la capacidad de la plaza de toros en una corrida como tal, donde no se puede usar el ruedo, tiene una capacidad de 5.000 personas. ¿Esto qué quiere decir? 3.500 en área general o gradas y 1.500 en área de butacas numeradas en 7 filas. Previo a eso, el día jueves vamos a tener una muestra gastronómica que va a engalardonar una conferencia magistral que yo he tenido la oportunidad o la alegría de compartir momentos con estos toreros, pero mucha gente no. ¿Por qué? Porque es muy normal, tienen una agenda muy apretada, de aquí se van otras plazas, por ejemplo, Pablo Hermoso se va a España a pasar fiestas con su familia y nos hizo el favor de llegar un día antes, de prestarnos su tiempo para que la gente se sume a esto, la gente entienda un poquito más y ellos están conscientes de que mucha gente no tiene la información necesaria para decir que son sacrificios o que son matanzas innecesarias, sin embargo, el hecho de que ellos estén presentes, de que ellos formen parte de esta traición, además de que se suman a esta plaza que quieren tanto, pues bueno, es para divulgar esta información que va a hacer que la gente sea más tolerante y que a lo mejor venga, que sería el fin ideal. Gracias.